Oíd mortales, salvó tu sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido, somos el futuro y presente Nuestras bolas importan a la gente Por eso yo elijo votar Para un país diferente Juego por lo que no pueden hablar Que quieren vivir mejor la realidad Chicos y chicas no importa la edad Porque tengo una voz y la voy a usar Es mi derecho y lo voy a demostrar Argentina tiene flow real Libertad, libertad Libertad Libertad